Porque había tenido placer sexual con un hombre y después me quedé sin pareja y entonces empecé a practicarla. No sé, empiezas a ver películas, no sé, las escenas romanticonas y es así como que te empiezan a hacer la curiosidad porque realmente a mí me empezó a nacer desde que iba yo en la secundaria, todo ese tema de la sexualidad y eso. Y fue como realmente poco a poco comencé a explorarme, lo vi en películas, lo veía yo así. Digo, antes no había, como ahora, no hay tanto video en la red, pero este sí comencé más que nada por viendo películas y tratando de experimentar. Cuando tú estás con una persona, si te conoces a ti, sabes cómo darte placer y cómo hacer que esa persona también te ayude a que, bueno, en mi caso, pues tenga yo placer. Más bien, siento que es como un tabú que las mujeres se masturban y a los hombres no siempre les gusta que las mujeres lo hagan. Me imagino que es machismo porque no quieren que nadie nos dé placer más que ellos a nosotros. ¿Esto lo ves bien o lo ves mal? Lo ves mal porque las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Con mi familia, sí, con mis amigos, soy muy abierta. Porque es una familia tradicional, donde no se permiten hablar de ese tipo de cuestiones íntimas. Para mí se me hace un tema abierto, lo platico natural con mis amigos, con mis hermanos, pues no tanto porque realmente con ellos no hablo mucho de cosas así, de temas muy abiertos. Con mi familia tampoco, realmente sí hay comunicación, pero no tocamos temas así de, quizá de masturbación y algo así. No sé, quizás como que existe una reserva con ellos. No sé, se me hace un poquito más reservado eso. Como que eso es algo muy mío y, este, que no, eso sí, no me gustaría compartirlo con ellos. Con mis amigos sí, pero con mi familia no. Gracias. 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 Gracias.